El propósito del foro consiste en presentar y discutir con los demás entejetores del país, con el Banco Mundial, con expertos en este tema, un mecanismo alternativo que sirva de alimentador a los sistemas integrados de transporte que se están estructurando en todo el país. En este caso, y el que tiene en estos momentos el sistema integrado de transporte, es la estructuración técnica, legal y financiera a través de motocarros. Esto es algo que ya se ha experimentado de manera informal en Montería y ha funcionado y tiene cierta receptividad por parte del ente gestor, que es Montería Amable. Ya por parte del Departamento Nacional de Planeación ha empezado a cambiar como la mirada hacia este modo alternativo de transporte. Hoy contrataron, tienen contratada una consultoría para analizar la viabilidad o no precisamente de este modo alternativo de transporte. Aquí están sentados los expertos del Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Transporte y creo que ha sido muy satisfactoria la convocatoria. Vinieron todos los gestores del país, se desplazaron de Popayán, Pastos, Neiva, vino gente de Riguacha, Santa Marta. Esto es algo que uno como ciudad se siente de verdad arrupado por lo que está sucediendo en nuestro municipio. El Banco Mundial trajo a un estructurador, el estructurador de Transmilenio, el señor Darío Hidalgo, hizo su exposición y la verdad es que nos sentimos como ente gestor satisfecho por los resultados que se están todavía en estos momentos propiciando en este escenario. ¿Alternativas que se plantean cuáles son? Bueno, es que el sistema, es que los motocarros vayan a la periferia y en sitios donde hay poca infraestructura vial o la infraestructura vial es muy deficiente. Por lo menos tenemos un caso muy palpable y diciente. Los habitantes de Lorenzo Morales hoy tienen que caminar un kilómetro para agarrar un bus. Eso es inaudito, eso no es aceptable. Bajo ninguna circunstancia el sistema puede estructurar algo sin tener en cuenta a esta población. Es precisamente eso lo que nosotros estamos viendo acá en este escenario. Son, según los estudios, la estructuración que nos entregó la Universidad Nacional serían 34 motocarros inicialmente que entrarían en operación empleando algún número aproximado de 105 conductores para la operación del mismo. Coinciden varios de los participantes en el foro que el sistema estratégico de Valledupar le lleva un paso adelante a los demás. ¿En qué consiste esa ventaja? Bueno, en qué es que ya nosotros tenemos ya la estructuración técnica y calidad financiera ya recibida por parte de nuestro consultor que es la Universidad Nacional. Ya lo que viene es socializarla con los actores, transportadores, comunidad, autoridad de tránsito, desde el alcalde del municipio de Valledupar, Secretaría de Tránsito, autoridades políticas y los comerciantes, porque esto es un proyecto que no solamente es de transporte como tal, es importante, pero esto es un proyecto de transformación urbana. Aquí nosotros, en el momento que esto arranque, porque es que todavía hay que dejar claro que el sistema no ha arrancado, esto va a cambiar desde la forma de cómo se paga el ticket, ya no va a ser al menudeo como lo manejamos ahora, pero eso tiene que ser de manera escalonada. Van a haber unos paraderos específicos, va a asistir una flota vehicular uniforme, y eso es lo que esperamos que se ejecute durante la implementación del sistema de nuestro transporte.